Música Que pasa gente, que tal, como estais Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videito Esta vez estamos en algo completamente diferente Algo que sinceramente no tenía pensado subir Pero que dando una vuelta por Youtube He visto que, bueno, que lo han hecho algunos canales Y he dicho, hey, voy a hacerlo yo también Eh, hey, esperadme, que yo también lo hago Básicamente es una tier list de los Bizarrap Music Sessions Antes de comenzar con la movida, ¿vale? Quiero decir y quiero aclarar que yo los voy a ir colocando a gusto personal O sea, yo pondré el que más me guste el primero Y el que menos me guste el último Pero a mi gusto, o sea, si a ti te gusta más El Bizarrap Music Sessions de Nati Peluso Y a mí me gusta el de Polima West Coast Eh, da igual Yo voy a poner a Polima West Coast primero Porque es, pues eso, es una tier list a gusto personal, vaya Y nada, vamos, vamos pa'lante Si os gustan este tipo de vídeos, pues Dale like y dímelo en los comentarios Perfecto, familia Pues aquí tenemos, básicamente, de mejor a peor Cuáles serían las calificaciones, ¿vale? La mejor sesión o las mejores Buenardo, esperaba más Pero está muy bueno Bien, bien Está Ricky, normal Podría haber sido mejor Zafa, malardo Nefasto pero mal La peor sesión o las peores Vamos a comenzar, lo vamos a hacer en orden, ¿vale? La primera sería la Music Sessions de Alemán Para mí, de las mejores Pero no la mejor Por lo tanto, la voy a poner en buenardo La voy a poner en buenardo Sí o sí Luego tenemos la Bizarrap Music Sessions de Bejo ¿Vale? Una sesión que tuvo bastante hate No os voy a mentir Tuvo bastante hate Porque es una Music Sessions exageradamente rara Así que Yo la voy a colocar en Podría haber sido mejor La de Babi La he escuchado dos veces Y me parece Bastante Bastante normal Bastante normalita Pero la voy a poner en Zafa Porque siendo Babi Me esperaba muchísimo más Sinceramente Así que En Zafa se queda La de Big Soto Me gustó Sinceramente Me gustó Así que Creo que la voy a poner en normal Por el simple hecho de que me gustó ¿Sabes? O sea, no me pareció ni buena ni mala Estuvo Pues Como aquí pone Normal Blunted Vato Zafa Sin duda Catriel Malardo Sintiéndolo mucho Malardo Porque no O sea, es que la sesión No le veo Ni pies ni cabeza Vuelvo a repetir Que esto es gusto personal Entonces Pues es lo que hay ¿No? Ajo y agua Ajo y agua Si a vosotros os gusta Pues A mí no A mí no La de CRO Fíjate Que CRO Tiene un fanbase Increíble Pero voy a ser sincero No me pareció Nada buena O sea, no me No sé Yo la voy a poner en Podría haber sido mejor No me acabó de convencer Tenía las expectativas Muy altas Y luego fue como Super estándar La de Dani La voy a poner en Bien, bien Tariki Porque es 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 La sesión ¿Sabes? Es rollo La sesión Si quieres escuchar Una sesión de Bizarrap La de Dani Dillon Podría haber sido mejor Podría haber sido mejor Viendo los temas Que está sacando Dillon Últimamente Podría haberse sacado El rabo Brutal En el Bizarrap Pero Se quedó Se quedó a medio camino La de Don Patricio Buenardo O sea Buenardo Es que tampoco Buenardo La voy a poner en Bien, bien Bien, bien Porque la de Don Patricio Es la típica canción Que tú escuchabas Y decías Hostia Vaya pedazo de mierda Pero luego Según la escuchabas Más y más Y más Al final decías Bro Esto es un temazo Muy gordo La de DraftKill La voy a poner en Podría haber sido mejor La verdad Podría haber sido mejor Echo Echo la verdad Que me gustó bastante Y esperaba mucho De la sesión de Echo Pero no fue para tanto Así que La voy a poner en Esperaba más Pero está muy bueno La de Frijo Va a A Buenardo Sin duda O sea La de Frijo Es Es una de las mejores Para mí Para mí Frijo Se lleva La de Homer El mero mero Podría haber sido mejor Sin duda John C Estaba bien La verdad que estuvo Estuvo brutal Daloide La de John C Me gustó Kido Toto La verdad es que No la he escuchado Por eso No sé si se puede crear Una más No la he escuchado La verdad es que No la he escuchado Vale No la he escuchado Tampoco me llamaba mucho La atención el nombre Kinder Malo Lado A Me parece normalita Y Kinder Malo Lado B Me ceba mucho A pesar de que es Muchísimo ruido Así que Esperaba más Esperaba más Pero está muy buena La de Código Me parece safa No me parece increíble La de Lalo Ebrat Me parece safa También No sé Es que no les veo No les veo el No les veo Tío No les veo Esas sesiones No les encuentro el toque Louta la verdad Que tampoco Fue un descubrimiento Increíble Ya lo había escuchado De antes Y me pareció Más de lo mismo Así que Lo voy a poner En podría haber sido mejor Luchito lo parte Pero Luchito se queda aquí En normal Porque Porque tampoco Lo parte tanto Como los demás Los que están más por encima Vaya Mesita Mesita Lo voy a poner en normal Porque no fue una bizarrap Que yo pensase Wow Podría haber dado mucho más Sino que pensé Hostia Está bien ¿Sabes? Entonces La de Mesita Creo que la voy a quedar en normal Porque me gustó Pero tampoco esperaba mucho Es decir Más o menos Fue lo que esperaba Y ya está Una canción normal y corriente Neutro Shory Se va a bien bien Tarriki Porque es brutal Niki Nicole A Buenardo Porque lo ha partido Como una auténtica Campeona Con esta jodida canción Que sacó Con este bizarrap Music Sessions Así que Niki Nicole Se queda en Buenardo Paco Amoroso Sintiéndolo mucho Por los fans De Paco Amoroso Se lleva El premio A la peor sesión Para mí Peque 77 Normal Polima West Coast Me tienta mucho Me tienta mucho Ponerlo En la mejor sesión Porque me parece Brutal Pero brutal A un nivel Estratosférico Pero la voy a dejar En Buenardo Yo creo La voy a dejar En Buenardo Tanto No me gustó Pero tampoco La voy a poner En Malardo Porque el tema En sí está bien Pero sí que se va a llevar El sitio De Zafa Casi que asegurado Zaramay Zaramay va A bien bien Zaramay El temito de Zaramay Está potentorro El de Kazoo Lo vamos a poner En Bueno es que esto Lo voy a modificar Tío Lo voy a poner En Está muy bueno Así que el de Kazoo No sé por qué hay dos Kazoo Pero las vamos a poner Las dos aquí Básicamente hay solo Una sesión de Kazoo Muy buena Así que se queda En este espacio Seven Kane Está bien Rikiriki Kea Normal La verdad Está O sea lo que es la sesión Está muy al nivel De lo que está haciendo Últimamente Kea Así que Normal La sesión de Nati Peluso Amigos La sesión De Nati Peluso La verdad Que al principio Era brutal Al principio era Pues decir La mejor sesión Que han hecho Nunca Pero sí que es cierto Que yo soy una persona Que cuando veo Que una canción La queman tantísimo Le coge como un poco De tirria Es en plan Joder Tío la estoy escuchando En todos lados Ya no me gusta ¿Sabes? Aun así Aun así Es innegable Que es Buenarda La sesión de Nati Peluso Buenardísima La de Asan Malardo No me gustó No me gustó La verdad No me gustó La de Easy A Sinceramente La mejor sesión Elegante Elegante Se va A bien Bien Tarriki Y Snow The Product Se va A la mejor Sesión De todas Junto a la de Easy A Así que familia Así queda Lo que sería El tier list De las que son Para mí Las mejores Y las peores Sesiones De Bizarrap Music Sessions Y aquí queda Así Así Queda La cosa Mariposa Dicho todo esto Familia Espero Que os haya gustado Un montón Este vídeo Un vídeo diferente El cual no tenía pensado Subir Así que Lo dicho Si os ha gustado Darle un like Una suscripción Todas esas cositas Que se suelen hacer Y nos vemos Muy prontito Un besazo Y alt F 4 Hacía muchísimo Que no lo decían ¿Verdad?